Noticieros, Rancherita del Aire. Todo el tráfico que se dirija al Puente Internacional 2 debe tomar el Loop 480, que tiene intersección con la carretera a El Indio, la carretera 277 Sur, que comunica a Carrizo Springs, o bien desde la carretera 57. Mientras tanto, el tráfico comercial deberá tomar el Boulevard Industrial para dirigirse al Puente Internacional número 2. Una vez que se formen largas filas, se anticipa que habrá horas de retraso para cruzar hacia el lado mexicano, por lo cual se pide paciencia a los automovilistas. Noticieros, Rancherita del Aire.